Y como pueden ver, ya llegó Enrique Bumbury con todos los fans que lo estaban esperando. Nos encontramos en Guadalajara, en uno de los conciertos más importantes que él va a realizar dentro de toda la gira que ha hecho, donde los fans adoran a Enrique, donde hay miles y miles de personas que esperan este, ahora sí que el concierto del nuevo disco de Flamingos. Y como pueden ver, miren, ahí hay un claro ejemplo de ganadores que tuvieron la suerte de estar con Enrique en todo lo que va a ser. Pues esta preparación del concierto. Pero por lo pronto, vengan, vengan conmigo para que vean Enrique también cómo trata de bien a todos los fans que tiene por acá. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en TeleHit. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Miren quién está al lado de mí. Enrique Bumbury, con quien hemos compartido muchísimas cosas, muchísimos logros, pláticas interesantísimas. Aunque a veces dice que no tanto, ¿verdad? Pero yo lo disfruto muchísimo, en serio. ¿Cómo estás, Enrique? Pues bien, un poco noqueado ya. Sí, ya pasó el primer round, el round América este primero. Pero sí, sí, está muy bien. Hemos recibido mucha recompensa, pero también ha sido mucho trabajo. Hemos recibido todos los días, haciendo conciertos todos los días, haciendo promoción. Está muy bien. Pero menos bonito que otras veces, porque otras veces tienes tiempo para visitar los lugares. Ah, pues sí, lo que te encanta. Claro, y aquí, yo no he tenido tiempo. Estuve, me fastidió mucho. Estuve en Querétaro, por ejemplo, iba por primera vez. Querétaro, Toluca, no había estado nunca. No vi nada. No sé cómo es. El hotel. Sí, el hotel era lindo. Miren, haciendo pues todo como que un recuento de lo que ha pasado, a partir de Flamingos, quiero enseñarles, por supuesto, a ver si puede checar por aquí, el disco de oro que la compañía disquera acaba de entregarle a Enrique. Pesa, pesa. Sí, pesa. A ver, ahí está. Ok. Este disco se presentó en el mes de mayo, ¿no? Sí, salió en mayo. Salió en mayo. O sea, tiene muy pocos meses de haber salido a la venta y ya son 100 mil copias. Es impresionante. Bueno, obviamente, Enrique, hay mucha gente que no le impresiona tanto, porque sabemos de tu capacidad. Pero no sé tú qué tantas expectativas tenías ante esto. Ante este disco, que de pronto un día te surgió por la mente. Primero que es que hay muchas valoraciones que se pueden hacer de esto y hay unas valoraciones que son meramente industriales, que yo no sé si a la gente le pueden interesar. Pero ya solo valorar que en México hay un 80% de piratería. En red, para mí el hecho de que haya un chavo que saque la lana de su bolsillo y se gaste el dinero en mi disco en vez del de otro, ya me parece un milagro. Eso ya me parece un milagro. Y que haya habido los que ha habido, significa que hay 800 mil piratas por ahí. Claro. Es mucho eso si haces la cuenta de la vieja. Si no, simplemente con saber lo que está ocurriendo en los conciertos, a mí ya me vale. Yo veo a los chavos cantando las canciones y eso ya es, para mí ya es, esa es la realidad. Eso es the real thing. Todo lo demás es industria y es mercantilismo de la música, ¿no? Pero el que haya la comunicación que existe real con la gente aquí en México, eso ya me parece lo más importante. Sí, sí, porque, fíjense, estuvimos con el concierto de Guadalajara, que es el que van a estar viendo los musicales con un escenográfico impresionante, iluminación, un show, un desenvolvimiento teatral por parte de Enrique y musical que a mí me fascina, tú lo sabes. Un concepto, Flamingos, finalmente, ¿no, Enrique? ¿Qué es en tu vida ese concepto actualmente? Para mí, Flamingos es como una visión que empecé a mostrar con pequeño, que era una visión mucho más mediterránea, más cercana al cabaret, al café cantante, a la cantina. Pero esta es la visión, digamos, todos los públicos, Las Vegas, con lentejuelas, glitter. Es como mucho, es más espectacular, digamos, ¿no? Yo creo que este es más para afuera, pequeño era mucho más para adentro. Pequeño era un disco muy introspectivo, era muy melancólico. Este es un disco que tiene más fuerza. Y, bueno, también es un disco que ha coincidido que hay unas cuantas canciones que están funcionando muy bien. Muchas gracias. Lo que me llama mucho la atención, siempre que realizas un disco, al final, cuando pasa un tiempo tienes una visión distinta de cuando lo creaste. ¿Qué pasa en tu mente ahora cuando piensas en pequeño? Porque ahorita lo escuchamos y, bueno, la gente pide las canciones, las canciones son éxitos, la gente se las sabe, impresionante, pero ya la visión de Enrique como que cambia, ¿no? Pequeño, bueno, es que ya pequeño ya es un disco que ya tuvo su consecuencia, su consecuencia ha sido Flamingos. Claro. Ahora Flamingos está en el momento en el que empieza a tener su consecuencia, que es el próximo álbum, ¿no? Que no sé todavía cómo se va a llamar, pero ya está empezando a huir en mi cabeza y que es una consecuencia de lo que ha hecho en Flamingos. Es, de hecho, incluso una reacción a los errores que yo veo en Flamingos, lo que no acaba de gustarme de Flamingos, lo que no me ha gustado del pasado. Entonces, para mí es eso, el avance que va a haber en el próximo disco, la reacción del movimiento hacia un lugar que no es Flamingos. Es, de cierto modo, que los defectos de este disco intentan superarlos. Claro. Es impresionante también, Enrique, el cómo vas teniendo un hilo conductor, ¿no? Con todo lo que vas creando, con todo lo que vas escribiendo. De alguna manera, si nos ponemos a ver todo lo que hay en tu cabeza. Hay cosas que conservas y hay cosas que abandonas. Y que dices, esto ya no, no más, fuera, esto se quedó atrás, ya lo hice, ya vale, ya me aburrí. Pero hay cosas que permanecen desde el principio y que están ahí, que siguen. Yo creo que hay cosas de mi forma de hacer música que están desde el día uno, ¿no? Desde el primer álbum. Sí, sí, es cierto. Ahora, hay algo que se va a hacer, bueno, dentro de la gira que se realizó, claro que todo un éxito. Vienes algo cansado, fue como que muy intenso, ¿no? Todo lo que se vivió. Sí, es que por un lado, cuando la compañía disquera no trabaja, estás ahí enfadado. No, es que no hacen nada, no trabajan nunca. Y cuando trabajan, como esta vez, oye, trabajar menos, que es que yo no aguanto. Oye, aquí todo el mundo está presente, es el señor Javito. Y el señor Javito, el Javito y todo el mundo aquí, te adoran, ¿eh? La verdad es que se han portado muy bien. La verdad es que se han portado muy bien. Yo creo que es que cuando, con México a mí me ha pasado una cosa que es muy especial en mi vida, ¿no? Ya no en mi carrera, en mi vida. Y yo lo he intentado demostrar todas las veces que he podido. En México me lo ha devuelto con creces. Me ha devuelto, todo mi cariño me lo ha devuelto como de sobra. Sí, sí, es cierto. Y nos estábamos dando cuenta también, por ejemplo, en Guadalajara. Sabes que yo estuve con los chavos del público haciendo algunas entrevistas y ellos mencionaban mucho, toman mucho de ti las cosas que mencionas en las entrevistas, ¿sabes? Es lo que yo siempre te he comentado, aparte de escuchar tu música, toman los conceptos y toman que no te gusta tener esa responsabilidad. Yo sé que no te gusta, pero ahí están ellos, ¿me entiendes? No, es que claro, es que además en las entrevistas muchas veces lo único que dices son tonterías, ¿no? Por lo menos. Como el otro día que llegué con el libro, ¿te acuerdas el libro que escribió, no recuerdo el nombre, el libro de unas entrevistas que te hicieron que me dijiste que no te había gustado? Ah, sí. Bueno, yo lo leí completo y pensé que me gustaron mucho, que claro, que a Enrique no le gustó absolutamente nada, pero pues son cosas que finalmente dices de las que a lo mejor te arrepientes, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que si valoras cómo el ser humano habla normalmente en una conversación normal, la diferencia con una persona entrevistada es que de repente eso queda plasmado en un lugar y hay gente que lo lee tiempo después, fuera de contexto, en otro tiempo y te dice, tú piensas así, y dices, no, no, yo pensaba así ese día, ese día por la tarde a las seis, pensaba así, luego cambiado, no, no, ni siquiera además, ni siquiera es serio lo que dices en una entrevista. En una entrevista en definitiva estás apoyando un disco, pero yo no quiero defender mi vida con una entrevista, porque no se puede, no se puede, si tuviera, y ese libro lo que me pasa es que hay muchas cosas que ya pasaron, ya no están en mi cabeza. Claro, que están fuera de contexto en muchísimos sentidos y que ya, y tomando en cuenta que eres un hombre que va cambiando y que va alimentándose constantemente de cosas buenas, o tomando cosas o dejando ya las que no funcionan. Es que no me importa, hay gente que piensa que la coherencia es la inflexibilidad, y a mí me preocupa tremendamente el ser inflexible, necesito el permitirme cambiar de opinión, como de rectificar, no me importa equivocarme y rectificar, gente como que se obsesiona por mantener la misma opinión que hace 15 años, y creo que eso es inflexible, fundamentalista, integrista, y la de... Exactamente, sí, exactamente.